¿Quieres saber cómo ganar dinero con tus archivos digitales? Este es el video para ti. He estado ganando dinero con mis archivos hace varios años con los bancos de imágenes. Gracias a que un amigo me invitó a participar de un banco de imágenes, yo me animé y arranqué. Durante este tiempo de aislamiento social he notado que mis carteras en los bancos de imágenes se han disparado. Entonces quiero compartir contigo cuál ha sido esta historia y cómo podemos ganar dinero con esos bancos de imágenes. Soy Héctor Ruiz y en el próximo video te voy a mostrar el mundo de los bancos de imágenes y cómo ganar dinero con ellos. También quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like a los videos y active la campanita.